Vamos a contarles de un profesor que denuncia haber sido despedido con un mensaje de WhatsApp. Demandó a su empleador, ganó en los tribunales porque además no le habían pagado las cotizaciones previsionales, una grave falta a la ley. El problema es que ya han pasado ocho meses y todavía no le pagan lo ordenado por los jueces. Mediante un mensaje de WhatsApp fue la única información oficial que tuve de parte de mi empleador de ese momento. 20 de enero del 2020, Alonso recibe un simple mensaje, el que decía que ya no solicitaría más sus servicios como profesor de música en el Liceo Bicentenario de Ancud. Y le estaba claro que su contrato vencía a finales de febrero, pero algo no estaba en orden. La Corporación Municipal de Educación de Ancud no tenía al día el pago de mis cotizaciones previsionales, incurriendo en una falta grave en temas laborales. Claro, porque según dicta la Dirección del Trabajo, cuando un empleador va a ser desvinculado, se debe informar el estado de pago de las cotizaciones previsionales hasta el último día del mes anterior al despido y debe ser notificado a través de una carta entregada personalmente. En ningún momento yo firmé algún recibo, alguna carta en donde se me notificara de esta situación. Se deben contener ciertas cuestiones bien particulares, como por ejemplo, no solamente la causa legal que se invoca para el despido, sino que también los hechos que justifican esta causal, el hecho de encontrarse enteramente pagadas las cotizaciones previsionales. Algo que en este caso no pasó, por eso Alonso demandó a la Corporación Municipal para la Educación de Ancud, trámite que apelaron, pero que en julio del 2021 fue acogida. Tenían cinco días, entiendo, para poder cumplir con el fallo y todavía este fallo no ha sido cumplido. La causa fue remitida al juzgado de cobranza y nos encontramos realizando los trámites administrativos correspondientes para poder gestionar su pago. Ocho meses han pasado desde que se dictó el fallo a favor de Alonso. La Corporación de Ancud mantiene dos cuentas bancarias embargadas a causa de la indemnización de este profesor, suma que supera los 11 millones. Pero más allá de la deuda que no ha sido pagada, las irregularidades al momento de desvincular a docentes, lamentablemente no es una novedad. Hay procedimientos donde le avisan verbalmente, hay procedimientos donde no les avisan siquiera. Hay profesores que tienen 36 meses sin cotizaciones previsionales, 48 meses sin cotizaciones previsionales. Estoy hablando de Tiltil, Ancud, La Serena. Soy músico de oficio, soy profesor, pero quedé sin trabajo en medio de la pandemia. Y no solamente pasa con los profesores, en cosa de minutos nos encontramos con personas que fueron despedidas, pero no de la forma que corresponde. No me hicieron el término de contrato, ni me dieron tampoco la fecha de término. Simplemente ellos dijeron que habían mandado una carta y que no llegó. Un despido injustificado. No me avisaron nada. Yo llegué hoy día a trabajar como todos los días. Lamentables hechos que por mínimo respeto al trabajador deben ser informadas de la manera correcta, jamás vía WhatsApp.